Pero bueno, esos son unos de los genios que efectivamente fueron moldeando tu espíritu de entrenador, de hombre que conoce la táctica. Pero al mismo tiempo, Roberto, y esto creo que se ha dejado un poco de lado, ¿no? Para ser entrenador de fútbol, sobre todo hay que saber manejar grupos, gestionar el vestidor, convencer a cada uno de manera individual, ver dónde hay quizá un poco de caos, dónde hay historias de vida difíciles para que de pronto el profesional pueda ensamblarse con las ideas de un grupo, gente muy positiva, cómo agarrar a los líderes para que dos o tres te ayuden a manejar las emociones, las pasiones, el temperamento. Y en ese sentido, creo que hay gran parte de la respuesta en cuanto a carácter de tu brillante carrera como entrenador, porque hay que meterse al grupo y eso desgasta, pero también enriquece. Cuéntanos ese lado del fútbol, más allá de la pizarra y de jugar con dos pivotes y de hacer la cuadrícula ahora tan específica y tan especializada, porque hay gente que habla que además con mucho sentido y con mucha vanguardia de los sistemas tácticos. Pero si el jugador, si la persona no está convencida, si el grupo no es bueno, no vas a ningún lado. Los técnicos en el mundo, de la única forma que pueden crecer, es con los jugadores. Los jugadores los tienen que ayudar. Yo me preparé cuando estuve en Portugal, empecé a ver en esos años que el flaco Craig con 21 años, iba a ver los partidos de la Copa de Europa con Benfica, con el Bayern Múnich, con el Real Madrid. Estuve tres años y después me fui a Francia y después terminé mi carrera de entrenador en un equipo de segunda división a Udenarde en la zona flamenga. Yo me manejaba con mi mujer, con el francés que lo habíamos aprendido en Francia. Y fui tres años a la Escuela Royal de Entrenadores a Bruselas y ahí me recibí de técnico y preparación física. Pero eso no era suficiente. Entonces yo, como vivíamos a 100 kilómetros de Amsterdam, te redondeo la respuesta, yo quería ver para que Holanda o el AIA, que era la base de la selección holandesa, para jugar de esa manera, cómo entrenaban. Y cuando fui a ver el entrenamiento, que lógicamente en aquellos años había, no sé, 10 personas, el único argentino era yo, me di cuenta que el secreto, como es toda la vida, como lo dijiste vos, más allá de toda la tecnología, el pivoto, ¿no? Es el entrenamiento. Y cuando lo vi entrenar al AIAX, que estoy hablando hace 50 años, estaba Estefan Kovac, porque Renu Mitchell se había ido a la selección, y el rumano Estefan Kovac. Y bueno, entraron al campo de juego, te digo muy brevemente el entrenamiento, entra el flaco Kraj, Rebs, Rebs, Imenesken, Kroll, Subri, y cada uno entró con una pelota. Hicieron una introducción de 25 minutos dentro del campo de juego, todo con pelota. Después entró el cuerpo técnico, y hizo en el campo de juego, tres campitos chicos, de 30 por 20, 30 por 40. Y ahí metió todo el plantel, lo dividieron, y empezaron a jugar en terreno reducido, uno o dos toques, abriendo el ancho del campo, presionando, regresando cuando no tenían la pelota, y dije, acá está el secreto. Y bueno, eso fue un aprendizaje. Después, lógicamente, uno es un agradecido, yo no integré nunca su cuerpo técnico en los club, pero el flaco Menotti, cuando asumió que yo regresé de Europa, de estar casi ocho años en Europa, me invitó a colaborar con él. Y yo trabajaba en los clubes, Chacarita en Primera División, Talleres de Córdoba, y bueno, y ahí empecé a colaborar con el flaco Menotti, en las concentraciones especiales, y él quería que yo efectuara algunos trabajos de los que yo había visto, al Bayern Mury, de Beckenbauer, y bueno, y humildemente, me incorporaba a las concentraciones, y es el día de hoy que le tengo que agradecer, agradecer al flaco Menotti, porque fue una gran inversión deportiva, no tanto económica, pero deportiva, porque a mí me pagaban los clubes, yo era de los clubes, y bueno, fue un aprendizaje, fue una experiencia, al lado, nadie inventó el fútbol, dicen que lo inventaron, obviamente los ingleses, allá en 1885, cuando empezaron a jugar la FEA Cup, y bueno, yo soy un agradecido a Menotti, porque una cabeza grande, a los 36 años, cuando dirigíamos la selección argentina, que no es nada fácil, Javier vos lo conoces, el flaco Menotti, ¿qué hizo? Primero, se organizó fuera del campo de juego, calendario internacional, Argentina cada 20 días, cambiaba un técnico, no había nada, entonces primero, Menotti se organizó fuera del campo de juego, calendario internacional, para eso, le digo a la gente joven, y vos incluido, porque vos sos un joven, no había ni fax, había telex, entonces teníamos que tener una persona, que manejara idiomas, y buscamos a don Rodolfo Crali, que era un croata, que vino a la Argentina, después de la segunda guerra mundial, y manejaba seis o siete idiomas, un inteligente de aquellos, y bueno, ahí el flaco le mandamos, a la federación inglesa, a la federación alemana, a húngara, y ahí arrojó el calendario, y te termino, después, la nutrición, la medicina, trajo al doctor Oliva, que es un gran, como un padre, segundo padre para él, que estaba radicado en Milano, en Italia, y cambió toda la nutrición, los argentinos comíamos, los deportistas hablo yo, normalmente comíamos cinco veces a la semana carne, y entonces le agregó, pastas, verduras, pescado, o sea, cambió la nutrición, y te termino, esto es para la gente joven, Pizarotti, preparador físico, en paz descanse, un grandísimo entrenador, invertía en su plata, viajaba a Europa, para aprender, mediante un sistema, que no lo voy a explicar ahora, porque es muy largo, estamos hablando, de hace muchos años, con cuatro preparadores físicos, sabíamos nosotros, por ejemplo, cuánto corría Ardiles, Ardiles corría, que era el que más corría, por su movilidad, seis mil metros, ¿qué te quiero decir con esto? Primero se organizó fuera del campo de juego, y después esa organización, la llevó al campo de juego, y hoy en día, eso ha quedado bastante marcado, no por Menotti, porque los técnicos, yo veo que, primero se organizan, se cubren las espaldas, en fin, es muy largo esto, ¿viste Javier? No, pero es, es muy enriquecedor, y tenemos, todo el tiempo que tú tengas, porque son testimonios, de verdad, valiosísimos, no de 24, sino de 4. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme, a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides, de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo, cambio y fuera camaradas. ¡Gracias! ¡Gracias!